El público sonidero gracias a las páginas que están transmitiendo el día de hoy Grábale Muñoz, grábale Pepe y todas las páginas que están... República Sonidera TV Vamos a bailarla, vamos a bailarla Vamos a bailarla Vamos a bailarla, vamos a bailar amigos que se prende el cerro Que no queremos ver a nadie sentado, parada, agüitado Venga ese sabor, todo mundo arriba, vamos a bailarla Ya llegó el Mufa, el Mufita, el Beto López, el Busto, el Pancitas, MB La famosa Pilla Ya nos acompañan las cámaras de Gallo TV que están con nosotros Chiquitina no te pongas brava, bueno más Vamos a bailarla Eh, 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 todo mundo arriba Vamos a bailarla señores Nadie se quede sentado, parado, agüitado Venga ese sabor Eh, 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 todo mundo arriba Todo mundo arriba No te pongas brava Chiquitina no te pongas brava Mira nomás Chiquitina no te pongas brava Eh, 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 eh Venga ese sabor Ya llegamos Con eso ya se lo pasamos Vamos a bailarla Mira nomás Que nadie se quede sentado, parado, agüitado Todo mundo arriba No te pongas brava 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 Ponte una hora Mira nomás Tú sabes que el baile me arrebata Ya llegamos Venga ese sabor Voy nomás Eh, 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 eh Mira nomás Chiquitina no te pongas brava Ya está bailando el bocho Ya llegó el comandante Olivares Y su esposa Caro Bienvenidos Voy nomás Eh, 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 eh Ándale bocho Ya está bailando la pequeña Nicole Señores con el paso de la guitarrita Con el paso de la guitarrita mi Nicole Échale Nicole Eh, 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 eh Ya está bailando el chaputín colorado Sí señor Mira nomás Grábale Pepe Que no se te duerma el gallo Maravilloso Roberto Vilén Roberto Vilén Bienvenido Y de parte del sonido pirata Eh, eh, eh Mira nomás Ya está bailando el bocho Abriéntate la chaquitita mi bocho Ahí va la chaquitita Mira nomás Sabroso La banda de la WS de Momox Que ya nos acompaña Es que ese sabor Eh, 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 eh Mira nomás Vamos a bailar Todo el mundo arriba Todo el mundo arriba ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Bien nomás, sabroso, ya llegamos, buena exclusiva, sí señor, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá. ¡Eh, eh, eh!